Aprende a ver el video o a que te meta amiga O a que te meta amiga Terrible lo que está sucediendo Quizás muchos de mi audiencia ya estén enterados sobre lo que habría sucedido con el Chuls hace un par de días Y si no puedes ver el anterior video Resulta de que este habría sido empayado por su pareja mientras se encontraba Haciendo un stream en compañía de lo que aparentemente sería una cariñosa En donde habrían estado haciendo todo tipo de retos algo llamativos Al punto de haberse metido hasta un chape Producto de eso su enamorada o su pareja habría llegado en pleno stream y se habría armado todo un lío Pero bueno resulta de que el Chuls mediante sus redes sociales habría compartido una historia En donde se le vería llorando y explicando todo lo que habría sucedido Además de decir de que su pareja la habría terminado Me parece que no le gustó el tipo de contención Lo único que quería hacer era que quería subir el canal de YouTube Pero bueno ahora mi pata no me también no va a poder ayudar Sin duda alguna terrible lo que habría sucedido con el Chuls Pero en parte se le habría buscado al haber hecho este tipo de cosas Todo por armar polémica Ante todo esto usuarios habrían comenzado a apoyar al Chuls debido a que su pareja también en ocasiones Le habría engañado y habría hecho este tipo de cosas Y otros que habrían dicho de que se lo tendría bien merecido por querer armar todo un Chuls Pero bueno dime tú que opinas sobre lo que habría sucedido con el Chuls Déjame tus comentarios En la parte de abajo Y bueno no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video hasta con tu vecina Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a ser del Perú No sé qué va a ser del Perú No sé qué va a ser del Perú Porque me decían todos Caca, río, río Caca, río, río Caca, río, río